Y yo me tiro de pelo, ay, 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 que tú no llamas, ay, como la pelusa, ay, pero no voy en la cama, ay, yo quiero ser muy transparente, ay, como el agua de tu rico, ay, 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 que se baña en tu barrio. Ay, que se baña en tu barrio. Ay, que se baña en tu barrio.